Vemos a Nico que hace su Uchimata, lo hace suyo, agarra detrás, o yo que sé, el Hipparteliani, no sé si lo habéis visto, que igual que hace Uchimata, lo hace en la cadera. Ellos hacen su movimiento y lo hacen suyo. Entonces, yo creo que es muy importante en judo hacer los movimientos suyos, como tú lo sientes. Entonces, yo hago este Kouchi, el Kouchi mío. Importante, ¿por qué? ¿Cuándo, cómo y por qué hacemos Kouchi? Sabéis que es muy importante cuando empezamos a hacer judo saber si el otro es diestro o zurdo. Muy importante, no se hace judo igual a un diestro que a un zurdo. En mi caso, ¿cómo estructuro yo mi judo? Cuando él es zurdo, yo soy diestro. Cuando Uke es contrario a mí, siempre un movimiento adelante, un movimiento atrás, y un recurso por si estos dos movimientos no funcionan, ¿no? En mi caso, y rapidito, para entrar ya con Kouchi. Movimiento adelante es al diestro, movimiento atrás a ojo soto. Quedaros con este movimiento porque es el mismo principio que Kouchi. Acción-reacción, ¿vale? Es ni más ni menos que el adelante-atrás que conocemos siempre, ¿vale? Acción-reacción. Y luego, bueno, yo recurso sobre el zurdo, pues, su miradensi o bueno, o el catagruma que hacemos todos. Vamos de diestro, ¿no? Es lo que nos importa. ¿Cuándo hago Kouchi? Él es diestro. Él va con la perna adelantada. Empezamos en una competición, haciendo randor en el gimnasio o incluso haciendo chikomi en el gimnasio. Yo le veo desfurdo, es diestro. Yo soy diestro. No voy a hablar de diestro furdo porque yo soy diestro. Y él es diestro también. Es Kouchi lo hago cuando el Uke es igual a mí, ¿vale? Entonces, va con la perna adelantada. Cuando, bueno, primero cuando es diestro, yo lo que hago es el movimiento adelante, pon su nave, movimiento atrás, Kouchi. Y ahora entraremos a explicarlo. Y recurso. Sabemos a quién le vamos a hacer Kouchi. Empezamos. Vemos que es diestro, ¿no? Es importante controlar esta manga. Si la podemos romper, mejor. Si no la podemos romper, vamos a estar haciendo reacción. En mi caso, es mi Kouchi. Lo repito porque es mi forma de hacer Kouchi. Otros haréis con el Kouchi, agarradlo aquí. Kouchi, en mi caso, agarradlo aquí. Y es como os he explicado antes. Él no va de mi esto, pero no es mi quitarlo. Porque si puede se quitar, va de la casa. Lo que buscamos es acción y reacción. O sea, es un movimiento adelante hacia atrás. Como antes, he explicado con vosotros. Entonces, es importante. Control de esta manga. Si le puedo controlar esta manga ahí, en su interacción, en su movimiento, hacia atrás. Con lo cual, yo le voy a hacer reaccionar. Cuando empezáis, sabéis que todos agarramos y hacer judo, empezamos a pesar un poquito. Porque lo importante es que él empiece a ver las reacciones. Entonces, yo, allí me, y lo que hago es, agarras y pesas un poquito. No hace falta abajo, sino, pate. Estoy pesando, ¿vale? Control de esta manga. Y el movimiento es, acción y reacción, es un movimiento de potencia y velocidad. Muy mal para nosotros, porque yo ya entro tarde y llego tarde. Pero bueno, entre todos somos veteranos y aunque lleguemos tarde, el otro también se va a defender tarde. Entonces, es un movimiento de potencia y velocidad. Y no es, tengo que buscarle que reaccione para allá. Entonces, tengo que tirar hacia de acá. Pero no es un tirón, un tirón de seguido, sino... Y no hace falta tirar mucho, porque es un... Pate. Es abrir la puerta, ¿vale? Es pescar. Pate. Pate. Es hasta el sol. Pate. Flojito para que reaccione. Entonces, y el movimiento siempre es, andando hacia atrás. Cuando es, adelante por dentro, ¿vale? Entonces, pum. El gesto es. Primero el gesto. Y luego el cuerpo. Lo más importante es el cuerpo. ¿Vale? Subírtelo. Es un movimiento que yo busco subirlo. Todo el mundo cuando hace coach y dice, ay, tengo que ir a por la pierna. Por eso sacan el culo, dejan la mano detrás, la pierna detrás. Entonces, se os tiene que quitar de la cabeza que coach es un movimiento que yo voy a por el pie. No. Es un movimiento donde yo busco despegarlo del suelo. El toque, ¿vale? Un movimiento. Y ahí. Las piernas se van solas. Lo importante es el cuerpo cuando está aquí. Entonces, yo os propongo ahora hacer un movimiento para que sea más fácil. Estamos aquí. Esto, coach lo hago siempre. ¿Vale? Adelante. ¿Vale? Adelante. ¿Vale? Adelante. Entonces, vamos a hacer un recreativo, un ejercicio que se tiene. Y nos metemos aquí. ¿Vale? Solo es el empujo. Es muy importante el morir con esta mano. ¿Vale? Yo tengo cada vez la vuelta para hacer coach. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. El gesto este que os decía antes. ¿Vale? 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 O sea, yo agarro el culo. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... A ver. Es lo que he explicado antes. Tú, para hacer judo, no haces el mismo judo. A un dientro con judo. Os lo voy a explicar. Esto es... Es importante tenerlo en la cabeza. Que... Si yo estoy esto. Y mi mujer es turdo. A mí no se me va a ocurrir en la vida hacer coach. O sea, y si... Si se me puede ocurrir. Pero yo... Lo voy a hacer... A ver. Es dificilísimo. Pero si eres turdo... Si eres turdo... O sea, yo tengo... Mis movimientos que son... Es un movimiento que yo le hago a jucos que van con la pierna adelantada. Ah, perdón. A diestros que van con la pierna adelantada. ¿Vale? Control. Lo ideal. Que yo le controlé esta mano y me la acerco. Y me la acerco. ¿Qué pasa? Que él está ya tirando para atrás y ya... Ya me está reaccionando. Esta mano. Esta mano juega. ¿Vale? Esta mano se mueve... Y me voy a ir tirando acción y acción. En el momento de entrar... Esto lo he controlado. Tiro. Seiko. El movimiento es para atrás. Adelante, atrás. Es acción y acción. Seiko. ¿Vale? Y el caso es... Pero vamos con la pierna. Esto es un Kouchigari. Engancho. ¿Vale? Enganche. Hay veces que yo he tirado con Kouchi... Y ni siquiera... Ni siquiera he llegado a enganchar. Se me ha caído con el cesto. ¡Pah! Hay veces que se cae así. Porque lo importante es el cuerpo. Lo importante no es la pierna. Vale. Este es un poco el movimiento a nivel general. Vamos a hacer otro ejercicio de coordinación. Porque como veis, es un movimiento de absoluta coordinación. Un pasito largo. Padremos. Y cuando viene atrás, hacemos Kouchi. ¿Vale? Vamos a hacer... Cuatro retenciones y la quinta tirada. Vamos. Padremos. Entonces... Es un movimiento que se hace para atrás. Y cuando doy, adelante. ¿Vale? Padremos. Uno. Dos. Tres. Dos. Cuatro. Uno. Tres. Sí. Y a la quinta! Es verdad, lo que yo gustó es más cuerpo, pero lo voy a desenganchar con la pierna, pero no le doy tanta importancia a la pierna. Cuanto más se quita y mejor. Nada más, y si no, se me va a caer. Yo en competición lo gusta hacer es meterte en movimiento super rápido, explosivo, y si te lo cuelas, a volar. Es muy difícil muchas veces, pero es el ideal. Voy a hacer uno que sea perfecto en competición. Controlas, estás moviendo, es un movimiento que es yo para atrás. La pierna o enganchas con todo, su ideal es con el empeine. Yo, la verdad, estoy pegando con la pierna y lo pesado. Hay veces que nada, como sea. Descariado. Ya, la verdad. Peque. Antes de entrar, comentar. Terminacion. Todos esos puntos, los puntos, los puntos. Tienes. Tienes. Gracias.